Rezos para sanar, una oración de aliento y esperanza. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de quietud y reflexión, nos reunimos con corazones abiertos y mentes dispuestas a recibir la gracia y el amor de nuestro Señor. Alabamos a Dios Todopoderoso, quien en su infinita sabiduría y misericordia nos ha bendecido con la vida y la oportunidad de congregarnos en su nombre. Te pedimos, oh Señor, que nos llenes de tu paz y nos otorgues la fortaleza para enfrentar las dificultades de nuestra existencia con fe y valentía. Oh, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, nos postramos ante ti, reconociendo tu grandeza y majestad. Sabemos que eres el principio y el fin, el alfa y el omega, y en tus manos está el destino de toda la humanidad. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tu amor es eterno y tu misericordia no tiene fin. En estos momentos de incertidumbre y tribulación, te invocamos, oh Dios, para que derrames tu espíritu sanador sobre nosotros. Sabemos que en ti encontramos refugio y fortaleza, que tu mano poderosa es capaz de restaurar y sanar toda herida. Te pedimos que mires con compasión a todos aquellos que sufren, que están enfermos en cuerpo o en espíritu, y que necesitan de tu toque sanador. Padre amado, te suplicamos que nos concedas la gracia de la sanación. No solo la sanación física, sino también la sanación emocional y espiritual. Sabemos que muchas veces llevamos cargas pesadas en nuestros corazones, heridas del pasado que nos impiden avanzar. Te pedimos que nos liberes de esas cadenas, que nos llenes de tu amor y nos permitas perdonar a aquellos que nos han hecho daño, así como tú nos perdonas a nosotros. Señor Jesús, en tu caminar por la tierra mostraste tu poder sanador en innumerables ocasiones. Sanaste a los enfermos, devolviste la vista a los ciegos y levantaste a los caídos. Te rogamos que hoy, en este momento, extiendas tu mano sobre nosotros y nos sanes. Que cada uno de nosotros pueda sentir tu presencia y recibir tu bendición sanadora. Espíritu Santo, Consolador y Guía, te pedimos que nos llenes con tu luz y nos conduzcas por el camino de la verdad y la justicia. Que podamos ser instrumentos de tu paz en este mundo, llevando consuelo y esperanza a aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a ser faros de tu amor, reflejando tu luz en medio de la oscuridad. Padre eterno, te agradecemos por escuchar nuestras súplicas y por estar siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la sabiduría para entender tu voluntad y la paciencia para esperar en tu tiempo. Sabemos que tus planes son perfectos y que todo lo que haces es para nuestro bien. En este momento, Señor, queremos también interceder por nuestras familias y seres queridos. Pedimos que los bendigas y los protejas, que les de salud y bienestar. Que tu amor los envuelva y los guíe en cada paso que den. Te pedimos especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que puedan sentir tu presencia y encontrar en ti la paz que tanto necesitan. Oh, Dios de amor, te suplicamos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, a no desfallecer ante las adversidades y a confiar siempre en tu providencia. Que podamos ser testimonios vivos de tu amor y de tu poder sanador, llevando esperanza a todos aquellos que nos rodean. Señor, en estos tiempos de caos y confusión, te pedimos que nos des la claridad y la sabiduría para discernir tu voluntad. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, a no dejarnos llevar por las preocupaciones del mundo, sino a confiar plenamente en tu plan perfecto. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que nada escapa a tu conocimiento. Padre misericordioso, te pedimos que nos llenes de tu amor y nos permitas ser canales de tu gracia. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y compasión, y que podamos ser instrumentos de paz en este mundo necesitado. Ayúdanos a ver a cada persona como un reflejo de tu imagen, digna de amor y respeto. Señor, te agradecemos por la esperanza que nos das, por la certeza de que en ti encontramos la verdadera paz y la alegría duradera. Te pedimos que nos des la fortaleza para perseverar en la fe, para seguir adelante a pesar de las dificultades, y para mantenernos firmes en tu amor. Dios de consolación, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos consuele en nuestros momentos de tristeza y nos dé alegría en medio de nuestras pruebas. Que podamos sentir tu presencia de manera tangible y que tu amor nos envuelva como un manto protector. Padre Celestial, te pedimos que nos des un corazón agradecido, que podamos reconocer todas las bendiciones que nos has dado y darte gracias en todo momento. Ayúdanos a no enfocarnos en nuestras preocupaciones y problemas, sino a confiar en tu amor y en tu plan perfecto para nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad, que podamos serlos en este mundo y llevar tu amor a todos aquellos que nos rodean. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y misericordia, y que podamos ser instrumentos de tu paz y amor. Padre amado, te agradecemos por tu amor incondicional y por tu fidelidad. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y a confiar siempre en tu providencia. Que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a tus enseñanzas y ser testimonios vivos de tu amor y gracia. Señor Jesús, te pedimos que nos guíes y nos protejas, que nos des la fortaleza para enfrentar las dificultades y la sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Que podamos ser faros de tu amor y esperanza en este mundo necesitado. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes con tu luz y nos guíes por el camino de la verdad y la justicia. Que podamos ser instrumentos de tu paz y amor, llevando consuelo y esperanza a todos aquellos que lo necesitan. Padre eterno, te agradecemos por escuchar nuestras súplicas y por estar siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la sabiduría para entender tu voluntad y la paciencia para esperar en tu tiempo. Sabemos que tus planes son perfectos y que todo lo que haces es para nuestro bien. En conclusión, esta oración es una súplica sincera y ferviente al Señor, pidiendo su sanación, guía y protección. Nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades y de ser instrumentos de su amor y paz en este mundo. Que cada uno de nosotros pueda llevar estas palabras en su corazón y vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, siendo siempre faros de esperanza y amor para aquellos que nos rodean.